Por qué se fue y por qué murió, por qué el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos al anochecer, oscurecía no podía haber Yo manejaba, iba más de cien, vendí las luces para leer Había un hetero de desviación, el cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al entregar, nunca lo volvió y hasta el fondo lo va a dar Por qué se fue y por qué murió, por qué el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Como olvidar, fue en el año del sesenta y tres Como olvidar, aquel programa en Monterrey, lo vi en la tele donde leer al rey No cangó, lo vi cantar Porque yo no sé por qué murió, ni por qué el Señor se lo llevó En el cielo lo necesitó Es la verdad, todos vuelven a cantar al fin Solo falta el mejor aquí, falta por mi novena Aquellas tardes cantando por la tele Al ver a otro, así que lo recuerde Porque yo no sé por qué murió, ni por qué el Señor se lo llevó El cielo lo necesitó El cielo lo necesitó Es la verdad, todos vuelven a cantar al fin Solo falta el mejor aquí, falta por mi novena Con olvidar Con olvidar Con olvidar Con olvidar Oh, 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 oh